Buenos días, chiquitos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de esta semana. Esta semana vamos a tener tres clases y va a estar muy chévere. Bueno, hoy les cuento qué vamos a hacer. Primero, saludo. Número dos, fecha. Y número tres, vamos a trabajar en el cuaderno. Entonces, uno, ya estuvo. Dos, fecha. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020. Y si hacemos la fecha corta nos va a quedar algo chévere porque es 20-05-20. Hoy está divertido. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase. Bueno, chiquitos, y hoy vamos a ver otra herramienta más para escribir poemas. Nosotros ya vimos el símil que era fácil, era comparar dos cosas. Y hoy vamos a ver algo que se llama la hipérbole. Y yo sé que tienen nombres rarísimos, pero se van a dar cuenta que esta figura también es súper fácil. Entonces, les voy a contar qué necesitan para la clase de hoy. Van a necesitar su cuaderno de español. Van a necesitar su lápiz negro. Van a necesitar su lápiz rojo. Y también van a necesitar colores. Entonces, pausen el video. Van y buscan lo que necesitan. Y cuando lo tengan, seguimos. Bueno, y este señor monstruo, ¿también quiere saber qué será eso de la hipérbole? Entonces, le vamos a explicar con otros monstruos a él y a ustedes qué es eso. Y van a necesitar su cuaderno. Entonces, lo van a abrir. Van a buscar la siguiente paginita en blanco. Y como siempre, lo primero que van a hacer es poner la fecha. 20.05.20 Después, van a poner el título que es la hipérbole. Hipérbole lleva tilde en la primera e. Y vamos a copiar la definición. Que va a ser un poco rara, pero luego vamos a un ejemplo. Y ya se van a dar cuenta qué es. Entonces, consiste en aumentar o disminuir de manera exagerada un hecho o una característica de algo. Bueno, amores. Van a copiar eso. Miren que Miss Natalie tuvo que separar dos palabras. Para eso nos sirve sabernos las sílabas. Porque cuando no nos cae una palabra en el renglón, buscamos las sílabas y las separamos ahí. E-C-S-A-G-R-A-D-A-D-A. Entonces, en G se parte una sílaba y podemos separar la palabra. Y lo mismo para características. Ahí se parte la palabra porque ahí termina una sílaba. Entonces, van a copiar esto. Y cuando lo copian, vamos a retomar. Dice, aumentar o disminuir de manera exagerada. Nuestra palabra clave va a ser exagerar. Esta la van a poner en rojo. Porque de eso se trata la hipérbole. De exagerar las cosas. Que puede ser de manera positiva o también de manera negativa. Vamos a ver este ejemplo que van a copiar en su cuaderno. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¿Alguien se podría comer un caballo completo teniendo mucha hambre? No, cierto que no. Es una manera de exagerar que uno tiene muchísima hambre. O cuando uno dice, uy, me estoy muriendo del hambre. Pues realmente uno no se está muriendo. Uno solamente tiene mucha hambre. Y como siempre, vamos a dibujar. Entonces, ¿qué van a dibujar para este ejemplo? Se van a dibujar a ustedes. Yo me dibujo a mí, pero ustedes se van a dibujar a ustedes. Pensando. Entonces van a hacer una burbujita de pensamiento. ¿Qué? Se quieren comer un caballo. Entonces van a dibujar un caballo en un platico. Es algo exagerado. Porque como les digo, nadie se va a comer un caballo. Bueno. Entonces, está fácil, ¿cierto? Simi, comparamos. Hipérbole, exageramos. Y vamos a ver cómo Pombo utiliza esto en sus poemas. Y para eso, aquí les traigo tres poemas. Tenemos El Gato Bandido, El Renacuejo Paseador y Tía Pazitrote. Con cuatro ejemplos. En El Gato Bandido hay varios ejemplos de Hipérbole. Pero yo solamente les traje dos. Entonces, dice. Puesto en facha, disparó. Retumba el monte al estadio. ¿Ustedes se imaginan todo un monte así retumbando por el disparo de una pistola? No, pues es una exageración. El siguiente es. Luego a robarse en carama. El nido de la lechuza. Que en furia, al verlo, se inflama. Uno cuando está muy bravo, uno pues siente que la sangre le corre. Pero uno no se inflama. La lechuza seguramente tampoco se inflamó. Pero es una manera de decir las cosas para que suenen un poco más bonitas. O para crear una imagen de esta lechuga sub... Lechuga. Lechuza. Súper brava. El siguiente ejemplo es del renacuajo paseador. Que también, pues nosotros ya conocemos esta poesía al derecho y al revés. Y hay un momento cuando el renacuajo llega donde tía rata. Que le dice... No, que ella le dice... Ay, cántame una cancioncita. Y él le dice... Uy, no, en este momento no puedo porque tengo el gaznate más seco que estopa. El gaznate es como la garganta. Y la estopa es como esa esponja. No sé si en sus casas tienen esa esponja que es como un estropajo con la que limpian las ollas. Entonces uno jamás va a tener la garganta así de seca. Pero es una manera de decir que tenía mucha, mucha sed. Y luego tenemos otro poema que es Tía Paz y Trote. Y dice... Llegó la tía tan boquiabierta que no cabía por esa puerta. Ustedes se imaginan a alguien con la boca tan abierta que no cabía por una puerta. Es imposible. Pero nuevamente estamos exagerando para que el poema suene bonito. Y para hacernos una imagen como chistosa de alguien que está muy sorprendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al cuaderno. Yo voy a seguir moviendo esta cámara. Hoy he estado en todos los lugares. Y vamos a poner la fecha. Como siempre me gusta que la fecha esté en cada cosa que hacemos en el día. Y ahora vamos a poner de título la hipérbole en Pombo. Y vamos a copiar solamente las hipérboles y las vamos a dibujar. Entonces, la primera era retumba el monte al estallo. La van a copiar. Y luego vamos a dibujar un monte. Y vamos a hacerles muchos rayitos. Así como si ese monte estuviera retumbando de ese disparo. O ustedes lo pueden hacer como les parezca que retumbaría un monte. El segundo ejemplo, que también es del gato bandido, es en furia al verlo se inflama. Ya habíamos leído que era una lechuza. Entonces, vamos a hacer una lechuza roja y súper enfadada. La vamos a hacer roja porque el rojo nos da como esa noción de que está como brava. El rojo nos ayuda a representar que está muy, muy brava. Y la hacemos así con los ojos cerrados. Como si estuviera grande, inflamada. Y después de hacer esta lechuza, que les sigo diciendo lechuga, pero es una lechuza. Vamos a seguir con los ejemplos. Entonces, ahora vamos a volver a poner la fecha. Que ustedes saben que yo tengo como una cosa con la fecha. Y vamos a copiar ahora el del renacuajo paseador. Tengo el gaznate más seco que es topa. A mí no me disculpo en un solo renglón. Entonces utilizo el renglón de abajo. Aquí ustedes pueden dibujar el renacuajo paseador. Pero yo encontré esta jirafa que tiene un cuello muy largo. Y le puse esta esponjilla para representar que tiene la garganta súper seca. Entonces ustedes la pueden hacer así. Pueden hacer la jirafa. O pueden utilizar un renacuajo paseador. Bueno, ada, rin, rin, renacuajo. Y el último que teníamos era el de tía Pasitrote. Que tiene cuatro versitos. Entonces llegó la tía tan boquiabierta que no cabía por esa puerta. Yo qué hice. Dibujé una persona así con la boca muy grande. Y el marco de una puerta. Y como que esa persona no pudiera pasar. Y ahí están nuestras cuatro hipérboles. Acuérdense que ustedes pueden parar el video y copiar lo que está acá. Y cuando terminen de copiar, de dibujar, de dibujar y colorear como niños de primero que ya van para segundo. Lo que van a hacer es escribir y dibujar dos hipérboles en su cuaderno. Y si pueden las suben a Teams. Si no pueden, no se preocupen. Las suben, me las mandan al correo. Y si definitivamente no pueden, no pasa nada. No se preocupen por eso. No hay que destestarse. Porque yo sé que ustedes tienen unos papás que trabajan mucho. Y que para... y muchas veces les queda muy difícil pues subirles las fotos. Pero eso no quiere decir que no lo hagan. Por favor, lo hacen en su cuaderno. Entonces son dos hipérboles que tienen que describir y dibujar. Y pues nada amores, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado. Y si tienen alguna pregunta, nos vemos en Teams los días 2, 4 y 6. Pero nuevamente recuerden que me pueden mandar un correo. O si se pasan de la hora que es de 9 y media a 11. Igual me pueden dejar la pregunta en Teams. Y tan pronto yo pueda, les respondo. ¡Chao! ¡Gracias!